Damas y caballeros recibimos con un fuerte aplauso a un artista pequeño de tamaño pero gigante de corazón y sentimiento con nosotros el chiquitito Leonardo Paniella Corazón no duerme más y pensé que a mi lado estás con el delujo que nacerá hay otro hombre junto a ti pero es tu corazón sabes bien que me murió y no estoy por aquí y no lo vas a hacer en ti pero a ti se ve que soy el primero que te besó es lo que estás haciendo amor toda noche volvó por un camino de relación a ti o te, o te, o te yo volvería hasta el juego vencería por verte otra vez si yo de relación a ti yo sé, yo sé lo a mí me buscaría y después de nuestro año yo siempre seré es tu amor amor no, 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 no Corazón, no duerme más, me sentí a verlo después Vuelve a tu boca en la ciudad, hay otro hombre junto a ti Pero en tu corazón, sabes bien que vivo yo Que pronto fin de la ciudad, sabes que no eres mi hija Hace el tiempo que no sé, lo que es felicidad Lo que es que siento amor, cada noche volvo a guardarte vos también Si yo tenía la ciudad, a ti, a ti, a ti yo vuelvo a venir Hasta el juego me sería, volvete otra vez Si yo tenía la ciudad, yo sé, yo sé, a ti me buscaría Y después de ver tu adiós, y voy a ser tu amor 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 Música Hay otro hombre junto a ti, pero en tu corazón, sabes bien que vivo yo En el prado fin de la ciudad, siempre te haré su hija y yo Hace tiempo que no sé, lo que es felicidad, de lo que es yo sin tu amor Cada noche vuelvo a un camino Y después de la ciudad, con ti, con ti, con ti yo volvería Hasta luego vencería, volverte otra vez Y después de la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me busco allí Y después de nuestro adiós, no se presentes tu amor Música 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 Seguro Se llamaba así la mujer Perdí, se llamaba así la mujer Seguro que sí Hoy la luna está en el cielo El viento de cibujo No sepa el propio mentir Es el reto tu nombre de Dios Hoy la penita está en el cielo El viento ha pasado no Hoy pregunto por mi madre Sin una seconda y todo olvido Ella me dejó oscina Me dejó más hacia él Me dijó adiós Ya si fue una mañana Me dejó lalave, se lejó la yeter Miedo de volver a hablar Ella me dejó llorar Su vida el pudiera Se podiera eso Ella me dejó llorar Su vida el pudiera Se podiera eso Se llamaba Marta Y se llamaba así Y se llamaba The Internet Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Sim Trozando por lo sencillo, repitiendo hoy tu nombre Llorando triste y llorando, lo que siempre fui tan hombre Un fin rojo de morgullo, nunca más pude olvidarte Aunque de amor es solo tuyo Es el día que me besaste Como se te divertí Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Música 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 Que sepa que la quiero Y que estoy esperando Que mi alma triste y llorando Todavía le está llamando Música Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Música Si no vuelves a mi lado Música 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 Y es que te amo, y te amo, es que te amo, yo te amo, es que te amo Si no fuera ese, no es que hiciera yo, no es que hiciera yo, que tener tu amor Y en cada instante, y en cada momento, como brisa viva, yo puedo sentir Mis manos en tu cabello, y me cajo todo a mi cuero, si te lo ves que estoy duele De todo el amor de ti Y es que te amo, y te amo, es que te amo, yo te amo, es que te amo Si no fuera ese, no es que hiciera yo, más quisiera yo, es que tener tu amor Y en cada instante, y en cada momento, como brisa viva, yo puedo sentir Mis manos en tu cabello, y me cajo todo a mi cuero, si te lo ves que estoy duele De todo el amor de ti Y es que te amo, yo te amo, es que te amo, yo te amo, es que te amo Me cajo todo a mi cuero, yo te amo ¡Sola! 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 No podemos borrar el veneno dulce de los neados en este mar. En el ramazón hacia el sol, a veces que odéan al beso. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. La mamá pobre se ha sido enllaza, olímpico se hace de olvidar. Los muchachos de Plaza Bayacá, bienvenidos. Oye, pensé que tú dijiste que no era, ¿le gustó a ir? Yo tengo miedo de mi secreto, que ya no se guarda el dolor. Y nada vale tanta esperanza, yo no te puedo, amor. Estoy aquí, estoy sufriendo, por tu amor estoy bonito. Pero a ti ya no te importa, si mi pena me devora. Para ti es igual, me hace tanto mal. Oye, yo sé que tú dijiste que no era, ¿le gustó a ir? Que no era, le gustó a ir, por mi, por yo. Ella no quiere ser más, saber de mí. Oye, alguna vez te sientes, no hagas de volver. Pero a ti ya no es, no hagas de volver. Pero a ti ya no es, no hagas de volver. Y el mejor, me estaré siempre aquí, por mi sufrir. Que el tiempo va dejándome atrás, que el tiempo va dejándome atrás, y que tu amor va a desaparecer. Pero a ti, no hagas de volver. Tú me hagas sufrir. Oye, ya sé que tú le dijiste Y que de todo de ti tu amor volvió Y ya no quieres más saber de mí Oye, alguna vez tú sientes Ganas de volver, recuerda que pensar en mí Y en mi querer, estaré siempre aquí Como hizo usted Oye, de tantas corazas de verdad Que el tiempo manejaba de atrás Y que tu amor va a desaparecer Tu vía a sufrir Oye, ya la distancia no se palma Que traigo mucho amor para entregar Los días son de mi eternidad No me hagas sufrir Oye, ya sé que lo dijiste Pero no me daño Y que dentro de mí tu amor Por mí murió Y yo no querés saber de mí Oye ¿O qué una vez tú sientes Ganas de volver Después de calmezar en mí Y en mi querer Me valen siempre aquí Con mi sufrir Oye ¿Qué tal la esperanza se me va? Que el tiempo dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Oye Que la esperanza nos separa Que tengo mucho amor para entregar Los días son de mi eternidad No me hagas sufrir 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 Música Ahí está la pared, me separa tu vida de mi hijo Ahí está la pared, que no deja que no se acerquemos Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ya no verás mi gente, te volvías ese día Puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte Y se te temía, diga nada más, diga nada más Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ahora ya no verás mi gente, te volvías ese día Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ahora ya no verás mi gente, te volvías ese día Ahí está la pared, que separa tu vida de mi hijo Ahí está la pared, que no deja que no se acerquemos Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ya no verás mi gente, te volvías ese día No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte Y se te temía, diga nada más, diga nada más Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ahora ya no verás mi gente, te volvías ese día Esa mantita pared, yo la voy a romper en un día Ahora ya no verás mi gente, te volvías ese día Ahí está la pared Quiero saludar a una persona que está acá Cuando miro a la izquierda pues, ahí está Ahí está la Una fiel Una fiel persona que nos sigue siempre donde está Sí, para doña María que no hace presencia también Creí que no ibas a llegar, pero está acá doña María Doña María muchas gracias siempre por esa preciosa compañía Que nos hace siempre Esta ocasión para ella y para todos, para todos Vamos a escuchar Yo no sé qué me pasa, cuando sepa la verdad Cuando siento que a tu lado, yo no puedo continuar Te llevo mi corazón, a quererte más bien Y ahora tengo que decir que te pertenezco a otra mamá Con ella todo vuelva a nacer Con ella solo es nuevo para mí La vida es que jajarte sin su amor Yo no podré vivir Con ella se toman a censo Con ella, por ella no puedo ser de ti Con ella tengo jamás de volver No sé lo que haces mí Mi querido renunciar Y quedarme junto a ti Pero quiero que te atiendas Es muy tarde para mí Es muy tarde para mí Yo llego mi corazón No quiero verte por el día ayer Y no sé cómo decirte pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelva a nacer Por ella no lo espero para mí La vida es diferente sin su amor Yo no podré vivir Por ella se toman a censo Por ella no lo puedo ser de ti Por ella tengo ganas de volver Por ella no puedo ser de ti Querido de los cielos, y quedarme bajo a ti Pero quiero que te entiendas, es muy tarde para mí Se lejo mi corazón, a quererte igual que a ti Y no sé cómo decirte, pero te nascra otra mujer Con ella todo vuelve a renacer, con ella no les quiero más a mí De la vida es mi pareja y de su amor, de amor de mí Con ella siento buenas de soñar, con ella no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver, de lo que hago es mi Con cariño de los cielos, y quedarme bajo a ti Pero quiero que te entiendas, es muy tarde para mí Se lejo mi corazón, a quererte igual que a ti Y ahora tengo que decirte, pero te nascra otra mujer Con ella todo vuelve a renacer, con ella solo espero para mí La vida es mi pareja y de su amor, de amor de mí Con ella siento buenas de soñar, con ella solo puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver, de lo que antes fui Lo escupen y lo humillan, y luego lo maltratan, y nunca lo juro carisma Que solo que lo entiendo, a ti menos sufremos, quisiera preguntar ¿Por qué no lo permites, los míos y somos todos, del mes y como de allá? Yo soy de carne o eso, que lleva aquí en mi pecho, también hay un corazón Y creo que la sangre, que corre por mis ruedas, es de otro color Yo fui con mi moranda, cabela que sumaba, un jugo con dolor Acaso es que son hijos, que desde aquí por todos, se sabe de gran mal ¿Qué se tienen aquellos, que harían cuando miran a los miles de cabezas? Lo escupen y lo humillan, y luego lo maltratan, y nunca lo llevan en un mar Eso es lo que no entiendo, a ti menos sufremos, quisiera preguntar ¿Por qué no lo permites, los míos y somos todos, del mes y como de allá? No soy de carne o eso, que lleva aquí en mi pecho, también hay un corazón Y creo que la sangre, que corre por mis ruedas, es de otro color Acaso es que son hijos, que desde aquí por todos, se sabe de gran mal Acaso es que son hijos, que desde aquí por todos, se sabe de gran mal Acaso es que son hijos, que desde aquí por todos, se sabe de gran mal Acaso es que son hijos, que desde aquí por todos, se sabe de gran mal Acaso es que son hijos, que son hijos, que son hijos, que son hijos, que son hijos que me espera, me acompaña nada más, el humo de ese de río, las luces de la sesión, la verdad, la lluvia, de lo que aparece, cualquiera que pasa, te confunde a veces, te sientas que no llegas, donde te anocheces, rechaza mi alma, por ti se muere, y luce por la esquina, por el regreso de mi amada, y allá de todo, todos fuimos, y hoy ya no somos nada, he llegado a convencerme, nadie duelo de nada, y que sueño con el sueño, comienzo las violinas, las luces de la sesión, la verdad, la lluvia, de lo que aparece, cualquiera que pasa, te confunde a veces, te sientas que no llegas, donde te anocheces, rechaza mi alma, por ti se muere, y que se muere, las luces de la sesión, la verdad, la lluvia, de lo que aparece, Incluso me lo decía, por el regreso de mi amada Que ayer todos, todos fuimos, y hoy ya no somos nada Y yo lloro convencer, que nadie duele o de nada Y que solo conocería, comienzan las guerrillas Y yo, de verdad te lo llevo, a lo que le aparece Cualquiera es el rey, llego con cabeza, mientras que no llene Donde te anocheces, la luchaza de alma Que por ti se muere Cualquiera es el rey María, con tu nombre Me sobreviene la calma Siento que soy, me suero Y lloro por los que lo amas Siento que soy, me suero Y lloro por los que lo amas Y lloro por los que lo amas Siento que soy, me suero Y lloro por los que lo amas Siempre, cuando llegaste a mi cama Cualquiera es el rey, me suero Y lloro por los que lo amas Siento que soy, me suero Siento que soy, me suero Y lloro por los que lo amas 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 Siento que lo amas Y lloro por los que no aman Siento que soy más nuevo Y lloro por los que no aman Y lloro por los que no aman Y yo me cabe en la cama Siento que soy más nuevo Y lloro por los que no aman Siento que soy más nueva Y lloro por los que van María, guarda el hombro Oye, Valera Mañana te hará mi planeta bien Cuerpo caído donde estés Y mis ojos no al que así te miran Llamando a hacer tu foto en la pared Primero se hará si te voy a dormir Te acercarás un poco para ver Que aquí vengan sobre tu nombre Y detrás un papel hiciéndome Mi amor mío, mi amor mío Oye, te he dado todo bien Si yo no puedo seguir Viviendo, amor mío Si siempre, siempre, muy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Ay, perdóname, te quiero Música 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 No puedo hacer tu foto en la pared, primero que salas en tu edad mío Me acercaré con un poco para ver, que te veré con sobre tu nombre Tienes a un papel y si eres tú Amor mío, lo he intentado todo breve Sin que no puedo seguir viviendo Amor mío, ese día siempre voy feliz Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Perdóname, te quiero Uy, te quiero, María Te quiero Perdóname, que sí, que sí Perdóname El hip más grande de la bachata El hip más grande de este género No me ha dejado crecer Ahora que quieres hallarlo Chiquitita, dímelo tú En mi hombro estoy llorando Tú no estás conmigo, ella Por así seguir amando Tan segura Tan segura te conocí Tan segura te conocí Y ahora con la tinta Déjame la verdad Yo la quiero mejorar Y ahora con la tinta Te vuelves a reír para compartir tu alegría chiquitita O tal vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita se basó en pie, las penas venen y van que desaparecen Otra vez vas a bailar y será feliz como tú ves que flores hay Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti Quiero verte sonreír, te quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita finalizamos de una jornada más, de un trabajo más Agradeciéndoles a todos la bonita compañía que nos han hecho esta noche Muchas gracias Martina por hacer posible este encuentro con otra mente Con nuestros representantes Aureliano Guzmán y Marco Casillas Así que nos despedimos hasta otro día Leonardo Pariagua, vamos ahí, buena noche Bueno, de esa forma despedimos de aquí Leonardo Pariagua Así que seguimos en breve El grupazo Urbenta Dale Darimonce